Papá le preguntan, le dicen, yo tengo una pregunta, mi bocho rompe muy seguido el chicote de clutch de la parte de atrás, ya es la tercera vez en ocho meses, a que se deberá señor Juan? Pues es que en ese caso hay que cambiar el tubo donde entra el cable del clutch, como siempre le están dando ajuste y ajuste y ajuste al cable, entonces ahí donde entra la funda del clutch, la vencen, entonces por eso se carga para un lado y para el otro, la funda y lo sigue el cable, ok, si quiere hacerle un buen trabajo tiene que quitar el tubo que va por dentro del caparazón del bocho, ok, si, si, se quita y se cambia, pero alguien que sepa, porque pues le va a seguir haciendo ese problema, se quita desde donde van los pedales hasta acá hasta afuera, donde agarran la funda del clutch, o sea nuevo ese tubo es un tubo de media, ese lo venden, ok, si, en donde venden tubulares todo eso de, de, pues puro tubo hombre, de, de un cuarto de, de, ahí se lo venden y este, y se va a quitar de ese problema, porque como ese tubo ya está, este, dañado, va a seguir haciéndolo, si, por lo está, lo está cortando, está recenando, si, entonces lo quita y lo vuelve a poner y lo está raspando y lo corta, pues tiene que cambiar ese tubo con punta y todo para que se le quite ese tubo, muy bien, apá, muchas gracias.